En Rusia, al menos 11 personas murieron el jueves y 46 están desaparecidas tras un accidente en una mina de carbón en Siberia, que se añade a la siniestra lista de las catástrofes que golpean a este sector en Rusia. Tras las operaciones llevadas a cabo el jueves por la mañana para hallar a los mineros atrapados, los servicios de socorro anunciaron por la tarde tener que suspender temporalmente su trabajo a causa de un riesgo de explosión, según el gobernador de la región de Kemerovo, Sergei Similev. En el momento del accidente había 285 personas en la mina de Lisbiznaya, en la ciudad de Gramoteino, en la región siberiana de Kemerovo, donde se sitúan numerosas minas de carbón.